Bueno, concéntrate. Señores, saludos para todas las personas que pueden ver este video. Hoy es el cumpleaños de Nurka Martí, la bruja preferida de nuestra casa en charlas con Cubanea. Nurka Martí es una pequeñita, allá que nació en Santiago de Cuba, no sé si en Contramaestre, o en Palma Soriano, no sé dónde. Pero Nurka, que luego se fue a vivir para Isla de Pinos, es pinera en estos momentos, y vive en Italia, cumpleaños en el día de hoy. Nurka, sí, sí, Nurka. Nurka se merece que yo haga este video por ella, porque ustedes sabrán que Nurka es la única persona que entra a la plataforma mía, allá en el canal de Larimar Cuba, a realizar diferentes actividades, pero lo primero que Nurka realiza es romper grupo. Nurka es de las personas que tú, cuando estás hablando, ella como que no te presta atención y dice, ¿qué pasó? ¿qué dijeron? O dice una mala palabra en un momento determinado que esté incómoda. Pero Nurka es una de las tantas personas que no abundan en este mundo, porque Nurka tiene un corazón de oro. Nurka es una persona que sabe ser más amiga que enemiga. Nurka te da el corazón, así completo, abierto. Nurka no tiene momento para deprimirse, porque Nurka siempre está buscando cómo sentirse bien y hacer sentir bien a los demás. De Nurka Martí han hablado cantidad en las redes sociales. Le han dicho de todo, de todo lo peor. Y aún así, Nurka tiene la capacidad de amar. Nurka te entrega esa sonrisa amplia, sus piernas elevadas cuando quiere llamar la atención. O su, me voy a bañar, o me voy a orinar, o me voy a hacer cualquier cosa para llamar la atención y que la gente se desvíe. Porque cuando a Nurka Martí no le interesa el tema, ella sabe cómo rompe el grupo. Yo estoy muy orgullosa de ser amiga de Nurka Martí. Que Dios me haya dado la posibilidad de conocerla en el día de hoy, creo que vale, vale la pena. Y que me he sentido maravillada, es decir, me he sentido bien... No es maravillada, es otra palabra, pero bueno, esa fue la que me salió. Me he sentido súper contenta por tener la amistad de una persona tan especial como Nurka. Nurka no mide dos metros, Nurka mide 1.55, creo que es, me parece. Pero Nurka tiene un corazón tan grande que no le cabe en el pecho. Las personas que tienen la facilidad de ser amigos, la oportunidad, no es facilidad, es la oportunidad de ser amigos de Nurka Martí, tienen lo mejor de este mundo. Yo quise abrir esta pequeña directa porque ella necesita un detalle diferente. Y ese detalle se lo voy a dar yo. Entonces nada, los convido a todos a dejarle un buen mensaje de felicidad a Nurka, aquel que desee felicitarla, ella recibe todos los mensajes, luego la voy a ver. La voy a etiquetear aquí porque creo que abrí sin etiquetear y no sé si podré compartir luego. Y entonces como le estaba diciendo, Nurka es grande entre todas las personas que nos rodean. Nurka aunque es chiquitica, sí, porque es chiquitica, conflictiva, busca pleito y se... Se prende rápido, Nurka tiene esa facilidad de entregarte el corazón sin medida. Hay personas que no saben aprovechar la amistad de Nurka, pero yo creo y estoy en la capacidad de decir que yo tengo la dicha hoy de ser amiga de Nurka. Y hoy, un día como hoy, 5 de noviembre, desearle todo lo mejor. Hoy también cumpleaños la mamá del quita, que para casualidad se llevan unos cuantos años de edad de diferencias, pero son amigas. Saludos a Nurka y Mojena Banega desde Argelia, una colaboradora de la salud. Enfermeros Tetra, bienvenida amor. Y como te estaba diciendo, Idarcy, Nurka cumpleaños hoy y hay que celebrarlo. Yo no voy a aceptar música, Nurka, te lo dije ya en el canal, porque me ponen los copyrights, me eliminan la directa y es un desastre. Pero te estoy felicitando para que después no digas de que a mí se me olvidó. Este es mi regalo porque no te tengo al frente. Si te tuviera al frente, a lo mejor iba y te compraba un tiburón o te compraba un ventilador o una escalera. Tú sabes que tú utilizas esas cosas para diferentes tareas que nosotros sabemos que tú realizas. Pero eso es entre tú y yo y las personas que saben y conocen sobre la historia que tenemos ahí en charlas con Cubania y lo que estamos comentando. El que no entienda tiene que irse para allá para poder entender lo que yo estoy diciendo. Ayer tuvimos la facilidad de tener, la facilidad no, Larimar, por Dios, te estás equivocando. La posibilidad de tener a Tulio Camacho en el espacio de charlas con Cubania, Joel Sánchez, Lorenzo Daniel. Ustedes saben, Lorenzo Daniel es típico, atípico y de todo. Saludos Ramón Ramírez Medina. Saludos desde Suecia y a los cumpleaños. A las cumpleaños, sí, hoy tenemos unas cuantas personas que cumplen años, pero en el Facebook ya yo los felicité. Pero este video es especial para New York porque ustedes saben que yo sin New York no puedo vivir sin molestarla, sin tener un detalle. Porque ella a mí me llama bruja, me llama bruja, me dice envidiosa. ¿Qué más me dice? Ella me dice unas cuantas cosas ahí, ya tú sabes, eso es como la voz. Ella ahora en las redes sociales se llama Auténtica Cubana. En anteriores momentos me dijo que le pusiera la fronteriza cubana. Bueno, es que New York es lo máximo, señores. New York es lo máximo. A no todo el mundo le cae bien. A nosotros nos encanta. Nos encanta tenerla ahí en el canal porque ella es dueña de nuestra plataforma. Al igual que usted. Persona que entre con todo el corazón es dueña de nuestro espacio. Y ahí lo que tratamos de buscar es que, como decimos nosotros, usted se sienta en casa, llega al boío, abra las puertas y vamos a conversar y vamos a chismosear y vamos a decirnos todas las cosas que queremos. Es así. Mira New York, ahí te dejo y dar sismogena un cake. Saludos a mi amigo por allá por Mayarí. ¿Mayarí o alguien? Virán. Creo que es en Mayarí, si no me equivoco. Usted me rectifica después. Por aquí son las 9 de la mañana. Estoy esperando que llegue la trabajadora, mi querida Minata, para comenzar a trabajar. Y bueno, antes de tener mi jornada laboral, quise abrir este pequeño video y dejárselo a New York porque creo que New York se lo merece. Es de las pocas personas que ha sabido llegar con fuerza, con teléfono, con WhatsApp, con Telegram, con todas las aplicaciones a mi vida. Y entonces tenía que dejarle un detallito. New York, te deseo un excelente día. Voy a abrir una directa para ti ahorita. Voy a tener el aquel de regalarte una directa. No para que me pongas música, New York, sino para conversar contigo, para desearte lo mejor. Y para ver qué inventamos. Porque New York, el día de mi cumpleaños, formó la mundial. Entonces, New York se merece de todo corazón que yo tenga estos detalles con ella. No para formar relajo, New York. Este mensaje te lo estoy dejando ahí porque yo sé que después tú lo vas a revisar y a lo mejor te gusta. Yo te deseo todo lo mejor en el día de hoy y una próspera vida. Porque tú, New York Amarty, te lo mereces. Cuídense mucho de las personas que me han acompañado. Besitos, los quiero. Ayer me dormí como a las 2 de la mañana, señor. Estaba sin sueño. ¿Dos? ¿Qué dos? Más de las dos. Dos y media. Y hoy me levanté un poco movida, un poco medio incómoda. Porque hay personas que tienen la facilidad de joder. Y cuando no tienen la atención, no tienen tu vista, es como que les molesta. Y entonces, a ese tipo de personas hay que regalarles mucha calma, mucha paciencia. Porque tratan la manera de buscar llamar tu atención. Con detalles. Es como diciendo, mírame, enfrentame, dime algo. Porque no me miras, porque no me dices nada. Y entonces, yo le digo a mi mamá que esas son personas que tienen necesidad de dos cosas. Y ustedes saben, y la otra es atención. Entonces, nada. Que aquí no se dicen malas palabras. Cuídense mucho, tengan un excelente día. Dice, hay que ser solidario con New York. Sí, 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 sí. Aunque New York se las coge todas para ella sola. Déjame ver. Ay, señores, los mensajes como que se me van. Ahora sí. Saludos. Yo creo, señores, que ayer me tenían bloqueada. No me dejaban subir fotos. Y que todas las fotos que yo intenté subir, hoy las subieron. Tengo que revisar mi cuenta para eliminar las fotos repetidas. New York está yendo a trabajar, señores, con tremendo frío en bicicleta a su trabajo. Eso es algo, wow. Súper digno del New York. New York no es de las personas que se tira a descansar. Ay, no va a ser esto. No, no, no. New York es una guerrera de las redes y de su casa también. Que ya te digo, ya se merece. Un beso bien grande. Y Darcy, Ramón, cuídense mucho. Tengan un excelente fin de semana. Al igual que todas las personas que pueden ver este video. Y nos vemos pronto. Y Darcy, más tarde voy a ver si abro una directa para New York Martín. Chao. Ahora se me voy.